Yo quiero amigo cantor, que tu verso con el mío, sin entrar en desvarío, tengan el mismo valor. Que sienten el mismo honor y la misma lucidez, y que tu verso después, con la más pausada calma, les transite por el alma, sin utilizar los pies. Aurelio de la Cruz, llegó temprano, agua, 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 allá guitarra, dijo Antonio Saturno. Aurelio de la Cruz Porque yo no soy de aquí, por eso me mira con malos ojos. Porque yo no tengo plata, por eso me mira con mala cara. Aurelio de la Cruz, llegó temprano, agua, agua, agua y morena. Un poeta campesino, sin conocer la amargura, sin pira en la tierra dura, cosechando su destino. Los tetano, los genuinos, en su escritura dominan, un pañuelo de neblina, le ponen todos sus versos, indulzando sus esfuerzos, una hermosa campesina. Aurelio de la Cruz, llegó temprano, agua, 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 agua. Aurelio de la Cruz, llegó temprano, agua, 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 agua. La Morena Hermosa Tu verso de terciopelo Son luciérnagas brillantes Que alumbran a cada instante Desde la cumbre del cielo Esa es que cantó Curbelo A sentirse satisfecho Y entre lo ancho y lo estrecho Ese verso pareciera Que una cárcel estuviera En el fondo de tu pecho ¡Vamos Valle! ¡Vamos! ¡Agua! 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 ¡Gizarra! ¡Alejandro Alaba! ¡Maribelo Valle! ¡Nueve saludas madrina! ¡Cristal Cecilia Hidalgo! ¡Maura Hidalgo! ¡En sintonía! ¡Saludos! ¡Agua! 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 ¡Gizarra! ¡Au, au, 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 au! ¡Au, au, 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 au! Un poeta campesino Oriundo del interior Con su tinta de sudor Puede mojar el camino De las aves saca el trino Después que la lluvia escampa Su pluma hace una trampa Para un conejo atrapar Con la piedra de amolar Le saca filo a la chamba ¡Au, au, au, au! ¡Qué bien, muchachos! ¡Nuevo! Llegó un señor perequero Allá afuera ¡La policía, por favor! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au, au! Y así es que cantan los hombres De la tierra sevillana De hombres trabajadores Y de muchachas galanas Tu verso es esa tribuna De los grandes escritores Y para los pensadores Esa es la mayor fortuna Tu verso es como la luna Que alumbra en el firmamento Y lleno de sentimiento Hago del verso una hoguera Como si él mismo pusiera Lúces en mis pensamientos ¡Vamos, Valle! ¡Qué bien, qué bien! ¡Guitarra! ¡Méntele a la mano a la guitarra! ¡Juguito! ¡Abajo! 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 El perequero de allá De Juan Balciaga ¡Méntele a la guitarra! ¡Abajo! 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 ¡Dos y más cuatro! ¡Oigan la morena buena Y mañana yo me voy con ella! ¡Alarararara! Hasta que Dios nos separe Te seguiré amando, mami Hasta que Dios nos separe Te seguiré amando, mami Nuestro amor es verdadero Es tan puro, es tan sincero No se compra con dinero Ni con las perlas del mar Cariñito de mi vida Nunca te podré olvidar Un poeta campesino Un poeta campesino Un poeta campesino De costarra de machete Con verso, tejo, motete A la sombra de un marino De relinchar un equino Calopando en la fladera Su inspiración mensajera Al humilde carretero Puede ponerle un sombrero Con camisa guayabera Primo Oriviale Que bonito, que bonito A los seis, los livianos y los fáciles cantar A través de décimas y acordeones Desde Limoncito Sur al 20 provincia de Colón Para Panamá y el mundo A través de las redes sociales ¿Cómo es que dice el talibán? José Troya El nuevo mundialista El nuevo mundialista